aquí tenemos nueve paneles solares de 660 vatios del circuito 2 paralelamente tenemos los dps los paneles están llegando aquí porque este espectacular inversor tiene 2 m ppt aquí tenemos nueve paneles solares de 660 vatios mono cristalinos mono per tenemos dos circuitos o dos string un string está compuesto por seis paneles y el otro por solo tres paneles los paneles están conectados por tríos en serie en el string que tienen los seis paneles tenemos tres y tres dos paralelos dos series y en el otro string solamente una serie de tres paneles aquí podemos ver todos los circuitos en la parte inferior podemos observar aquí el empalme de las y mc4 para hacer los paralelos bajamos cuatro cables vamos a bajar dos positivos dos negativos y la tierra la hemos hecho aquí empalmando los paneles por medio de este cable verde el marco y estamos bajando dos positivos negativos y dos negativos por medio de esta curaza a nuestro cuarto eléctrico que se encuentra en la parte de abajo de la casa bueno ahí tenemos los cuatro cables dos positivos dos negativos bajando por esa coraza con la tierra a nuestro gabinete principal tenemos el breaker del circuito uno y tenemos el breaker del circuito dos paralelamente tenemos los dps es como así si llega a caer un rayo en teoría el 50% vendría por el cable de tierra a aterrizarlo al polo a tierra pero el otro 50% podría llegar por el positivo o negativo entonces conectamos el dps en paralelo positivo con positivo negativo con negativo y la salida de este dps a tierra entonces este dps con un rayo se aterrizaría a tierra el rayo este de aquí también es un dps ese es el breaker del circuito uno el breaker del circuito dos y entonces estamos llevando los cables de estos circuitos saliendo de esos breakers alimentar nuestro espectacular inversor de 6 kilovatios 48 voltios salida 220 l1 l2 y podemos trabajar también a 120 haciendo la fase partida por ahí tenemos nuestro tablero de corriente alterna bien los paneles están llegando aquí porque este espectacular inversor que nosotros vendemos tiene 2 m ppt positivo y negativo para trabajar nuestros paneles solares entonces tenemos el circuito uno positivo negativo circuitos positivo negativo y ya estamos alimentando nuestro inversor con nuestros paneles solares acá tenemos positivo y negativo de alimentación de baterías por acá tenemos nuestras baterías y tenemos la alimentación de negativo directo al barraje negativo y el positivo interrumpido por medio de los breakers de baterías breakers de batería 1 breakers de batería 2 y tenemos el breaker de alimentación de el inversor positivo y negativo entonces aquí estamos alimentando las baterías y cargando este inversor es híbrido off grip nosotros podemos poner a trabajar la casa solamente con los paneles la energía que sobrecargaría la batería muy pronto les voy a hacer un vídeo mostrando esas funciones de híbrido en la en esas funciones podemos tener muchos más paneles para que la casa funcione prácticamente sólo con paneles sin baterías en el día y las baterías utilizarlas más que todo en la noche ahora la salida de alterna de este inversor tenemos l1 l2 neutro y tierra iría esto le vamos a colocar una curaza para colocar lo más bonito iría al tablero de salida de alterna y acá tenemos conectado al inversor un computador para leer todos los datos la tensión la tensión la tensión en la batería salida tenemos la potencia que está generando los paneles 1 el grupo 1 el grupo 2 en estos momentos no están generando mucha energía los paneles porque las baterías ya están prácticamente cargadas y además de eso en estos momentos no estamos sacando energía a la casa porque estamos arreglando todo el circuito eléctrico de esta casa campestre para encender el inversor lo primero que debemos hacer es encender las baterías subir el breaker de la batería 1 batería 2 después encender el breaker de alimentación del inversor con este interruptor que está en la parte de abajo después de un minuto encendido el inversor ahí podemos observar que están los dos grupos de paneles cargando las baterías y sacando a red después de encender el inversor ahí si subimos los breakers de los paneles para apagarlo primero primero estaríamos apagando ese interruptor del inversor después apagando la alimentación del inversor que es este breaker después apagando los breakers de las baterías y por último los breakers de los paneles escríbenos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo muchas gracias por haber participado de este vídeo no olviden suscribirse activar la campanita y que estamos dando nuestro curso de energía solar 80 por ciento de descuento tu beca del 80 por ciento descuento comunícate ya en la descripción de este vídeo y participa de nuestro próximo curso